¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a instalar unos nuevos cranks a mi bicicleta. Así que va a estar bastante interesante este video porque va a ser un pequeño tutorial y también vamos a salir a rodar por la ciudad. Así que quédate a verlo. Bueno amigos, revienten este botón de likes con todo si les gustan los videos de tips y tutoriales. Así que a darle con todo abajo en la caja de comentarios también. Amigos, antes de comenzar con el video quiero felicitar a Josué Street del Estado de México o de la Ciudad de México. Él fue el que se ganó las llantas camuflajeadas. Es un buen fan del canal. Al parecer ya era fan de antaño. Así que muchas felicidades, Josué, disfrútalas. Y pronto vamos a tener más regalos para ustedes. Así que piquen al botón de suscribirse para estar al día. Bien amigos, vamos a iniciar con este tutorial casero. Como pueden ver, yo estoy utilizando unas palancas que son de 19 milímetros. Son de cromoli, pero en el interior tienen un eje de titanio, lo cual pues de alguna manera ha hecho que estas palancas sean muy ligeras. Pero como pueden ver, ya tenía tiempo sin hacerle un servicio de mantenimiento. Como pueden ver, está demasiado sucio esto. Así que es un buen momento para hacerle un servicio y vamos a necesitar las siguientes cosas antes de empezar. Bien amigos, quizás crean que es chiste, pero les quiero recomendar este tipo de toallitas. Son muy, muy útiles para limpiar. Ya sea la contaminación de las piezas o para poner las piezas en cierto lugar para que no se te pierdan. Total que para trabajar están bastante chidas, se las recomiendo. Y las pueden encontrar en cualquier tienda tipo Walmart o AutoZone. Pues bien, para sacar unos cranks, sobre todo para sacar el centro mid, es importante un martillo. Vamos a utilizar esta barra para sacar los valeros. Vamos a utilizar grasa para los nuevos valeros a la hora de instalar las nuevas palancas, que son estas de aquí. Y bueno, como pueden ver, son unas palancas bastante chidas, cromadas, muy ligeras. Pese a que se ven grandes y toscas, son muy ligeras, son de la marca Fitbike y son 24 milímetros. Son unas palancotas hechas y derechas, entonces la bicicleta se va a ver bastante chido con esto. Así que quédense a ver el vídeo porque va a estar chingón. Bueno, por aquí se asoma mi eje de titanio. Realmente no se ve tan chingón porque está lleno de grasa, pero el color del titanio suele ser como una especie de color gris, como un plata, como un plata mate o algo así. O sea, es un color plata, pero sin brillo, sabes? Ese es el color del titanio. Y bueno, usar piezas de titanio a menudo en el BMX es bueno porque restan demasiado peso, o sea, te vuelve en la bicicleta mucho más ligera. Si no cuentas con un extractor, puedes utilizar el mismo tornillo. Obviamente trata de meterlo lo más que puedas para que no vayas a lastimar el eje. Justo así con el martillo le vas dando y va a salir tu crank de este lado, como pueden ver, entonces es una técnica bastante casera y bastante interesante. Pues bien amigos, para sacar el centro mid es importante utilizar un eje como este, algo que sea muy grueso, que no sea delgado y que no sea un desarmador plano, por ejemplo, ni ningún tipo de desarmador, ya que si ustedes le pegan al centro de la pista, a este, pueden dañar el valero para siempre. Entonces, es importante meter un eje grueso y darle cierto ángulo, justo así, para que cuando golpeemos, golpeemos justo en el centro de la pista y el valero salga sin tanto daño. Esto, si no tienes obviamente un extractor de valeros, que yo creo que la mayoría, pues no lo tenemos, pero bueno, vamos a darle. Listo amigos, ya salió el valero, está muy sucio, pero salió sin mucho problema y esto se debe a que antes de instalarlo le había colocado mucha grasa aquí en la pista. Es algo muy importante antes de meter un valero, amigos. Bueno, que sea un trabajo casero no significa que lo tengas que hacer todo mal hecho. Simplemente toma un poquito de tiempo ser ordenado, algo que de verdad me ha costado muchos años aprender, porque anteriormente pues hacía todo así como al aventón, pero ser ordenado en este sentido te ayuda a agilizar más rápido. Pues obviamente todo lo que sea un servicio o un cambio, si tienes todo en orden, obviamente vas a fluir más chido, más rápido y te va a quedar más limpio el trabajo. También hay que entender que a la hora de hacer un cambio, pues las piezas pueden estar muy contaminadas, ya que pues le dimos a todo, le dimos a tierra, a parques, a todos lados. Entonces, estas piezas pues ya traen algo de contaminación. Es importante una vez que hagamos el cambio estar limpiando todo. Chequen todo lo que está saliendo. Limpiar todas las pistas del cuadro, limpiar valeros y posterior a eso volver a poner grasa nueva. Una vez que ya limpiamos bien las pistas, es hora de engrasar obviamente pues toda la pista nuevamente. Una vez que ya no tiene nada de contaminación, tierra, piedras, lodo, lo que sea. Hay que colocar grasa nuevamente porque en el futuro esto nos va a ayudar a que nuestros valeros no se queden pegados al cuadro. Algo que sucede muy a menudo por falta de mantenimiento. Bien amigos, algo que me generó un poco de incertidumbre a la hora de hacer el cambio de 19 milímetros a 24 milímetros era el tamaño del buje, del avance, pero justamente me di cuenta que el avance es exactamente de 24 milímetros, por lo que no vas a necesitar realmente meterle un buje. Para los que no saben cuál es el buje es este, es el adaptador que solemos poner aquí entre el avance y el eje. Bueno, en este caso no lo vamos a necesitar por si algún día quieres hacer tú también el cambio a 24 milímetros. Bueno, quizás tengas esta misma duda y bueno, ya está resuelta el día de hoy. Bien amigos, para colocar los valeros de forma segura utilicen un mazo de goma como este. Vamos a darle. Como pueden ver entró demasiado rápido porque está muy bien engrasado y el mazo de goma no daña el valero o la pista del valero a la hora de meterlo. En caso de que no tengan uno de estos utilicen una madera o una tabla. Ya llegamos aquí a la mitad del trabajo. Ya está una palanca montada. Lo que me gustó fue las tapas del centro mid. Están torneadas y se ven bastante cool como pueden ver. Entonces pues esto va a hacer que la bici se vea un poquito más badass. Algo que definitivamente lo cambia todo es el tamaño de este eje hueco. Véanlo. Es un eje de cromoli claro, pero está hueco y realmente aunque se ve tosco como lo dije anteriormente, es un eje muy ligero y pues también se ve demasiado badass. No sé ustedes, comenten abajo y dejen un like si les gustan estas palancas. Pues bien amigos, como dato adicional recuerden agregarle un poquito de grasa a sus pedales una vez que ya los desmontaron para que en el futuro cuando los quieran desmontar sea mucho más sencillo y no se llene la tuerca de óxido y se quede pegada a la palanca. Pues listo amigos, los cranks quedaron instalados. Se ven bastante chidos y también ya tienen sus pedales. Todo está engrasado, está el servicio completo y como saber que quedó chido una vez que instalas los cranks. Es muy fácil, solo haz esto. Si los cranks giran libremente después de estar muy apretados del centro, quiere decir que el trabajo está muy bien hecho. Otra cosa que tienes que revisar es que tu cadena se mantenga con la misma tensión siempre que gires. Es decir, cuando giras la palanca que no se ponga ni más flojita ni más aguada porque esto quiere decir que está mal instalado el avance o que el piñón de tu cassette ya está dañado. Entonces chequen siempre la tensión de la cadena. Es muy importante para saber la salud en general de la transmisión, ya sea cassette o avance. Después de armar la bicicleta nos vamos a dar una buena tortita ahogada de aquí de Guadalajara, Jalisco. Es un platillo muy popular y después de comer vamos a salir a pedalear y a probar esas palancas. Así que provecho. Los cranks ya están instalados, quedaron bastante chidos. Revienta ese botón de likes si lo crees tú también. Amigos llegó el momento de salir a probar mis nuevas palancas, mis nuevos cranks. Así que vamos a darle y vamos a ver qué tal se sienten. Tráfico pesado el día de hoy amigos. Como siempre. Pues dentro de lo que cabe los cranks se sienten chidos, se sienten muy sólidos. Y bueno, era de esperarse de unos cranks de 24 milímetros. Lo que no sé, obviamente, pues es la resistencia a largo plazo. Porque aunque se ven muy resistentes y muy toscos, pues habría que esperar a ver qué tal resisten. Sobre todo las sesiones de street. ¿Ya extrañaban un video así amigos? Al final de este video, suscríbanse y nos vemos pronto. Yo soy Sergio y esto es Boom Riders. Boom.